oye seguimos turisteando por aquí por el pueblo de lajas específicamente en la palguera yo tuve que quitarme los pantalones largos y ponérmelos cortos porque definitivo aquí la playa el sol la arena de te lleva que te tienta que te lo tienes que quitar para poder cambiar de pantalón irse para el agua pasarla bien como lo hemos hecho nosotros pero llegamos aquí a lo que es relax patria palguera que estoy con emanuel como estás todo bien gracias a dios bienvenidos a su casa así es gracias por gracias por recibirme en tu en tu casa en tus propiedades y todo el equipo de nosotros nos quedamos en una de las propiedades que tiene emanuel una casa espectacular tanto así que ferra no se quería ni levantar en la mañana tuve que tuve que casi caerle encima para levantar oye la pasamos bien en las casas hablamos un poquito de ella pues mira este esto fue una ocurrencia que que de momento medio casa porque pues aquí en esta caben hasta 24 personas la hacienda tiene tres apartamentos en el primer piso en el segundo piso pues tiene una casa completa con dos cuartos que tiene para 12 este las otras pues eso mismo que la gente venga y compartan en familia que tenga un espacio que no sean cuartos y que no puedan interactuar verdad aquí pues tiene su cocina está equipada se le da a la casa con ropa de cama con toallas con todo lo que necesita es tu ropa y la compra se puede cocinar hacen todo y pues un espacio saludable muy efectivo es muy efectivo cuando usted viene hasta la palguera que usted se quede en una de las de las casas de emanuel de relax patria palguera porque porque usted prácticamente como dios manuel no tiene que traer nada simplemente llegar aquí traer su compra y la va a pasar de maravilla porque porque estás en la palguera mi gente en la palguera nunca se pasa mal exacto ahí tenemos bote también que le damos la trillita y lo llevamos por el agua para que conozcan porque pues la palguera es eso no es solamente las casas sino también pues tenemos todo nuestra bahía nuestros callos este y pues esta tranquilidad como puedes ver definitivo manuel te agradecemos en el alma de que nos haya ayudado te deseamos mucho éxito así que cuando usted venga para la palguera llámelo número que está en pantalla que manuel le va a resolver ese problema aquí estamos para servir gracias manuel muchas gracias